Estoy bien contenta porque vamos a caminar al aeropuerto y ahorita vamos caminando al metro. Bueno, estamos en la terminal de Viva Aerobús y les voy a enseñar cómo es. Estamos en el aeropuerto y vamos, son las 12 y media más o menos, y vamos a estar toda la noche porque el vuelo sale a las 6. Así que les voy a mostrar cómo es el aeropuerto de noche y qué es lo que voy a hacer durante esta noche. Y después de haberme enojado porque no alcanzamos el último camión y llegar en tan que se quede al aeropuerto, por fin llegamos. Creo que esta es la central de Viva Aerobús. Tiene como que aquí documentas y son las pantallas pero aparentan ser un avión, está muy bonito. Bueno, yo traje, como nos vamos a quedar mucho tiempo, traje cositas para comer y no gastar aquí. Traje agua, galletas, fruta ya cortada y picada, lonches normales. Estos también los dejan pasar al avión, hay de escenas políticas. Y un brownie. Y acá traigo las cosas principales que es dinero, cargador, audífono, chicles para el avión y ya. Esto me tiene que durar toda la noche. Y acá traje agua, cargador, 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 cargador. ¿Yo qué? Ya. Hasta más fuerte. Ya, más desperta. Por si uno sabe. Son las dos y media. Dos y media y yo he estado dormida todo el tiempo. Entonces, me quedé dormida aquí en un cachito del aeropuerto. Aquí están las mochilas. Ya me acabé la comida que traíamos. Y yo creo que en dos horas, hora y media voy a despertarme a dar el recorrido. A ver cómo está. Todavía está la luna, son como las tres. Voy a terminar, sí. Vamos a entrar. Aquí están como donde pides taxis. Ahí es la salida de los otros, de los vuelos. Entras y hay un Starbucks, como siempre. Aquí hay una tienda que da carísimo. Y por allá está donde está toda la gente para abordar. Como yo tenía mucha hambre, la verdad no iba a aguantar hasta las cuatro. Falta una hora. Yo me compré este parcelito. Y ese café. Siempre se dan igual. No sé por qué. No, 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 no. Espalda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que quiere uno que no esté tan cargado, Dios, que tú lo puedes comer, tanta leche tan cargada. Ella no quiere americano, no. Ella quiere un lato. Un lato. Y algo cremoso. Y que esté dulce. Como como la del Oxy, que no me gustó. Yo tenía todos los papás de Londres. Vamos a ir a documentar el equipaje. ¿A dónde viajan? A ver a Cruz. ¿Y notificaciones por favor? Ese es donde uno checa si caben las maletas. A ver, mamita su maleta. Esa es la maleta que va arriba del asiento y esa es la mochila que va abajo del asiento. Ahí están. A ver. Sí, caben muy bien. Por más o menos. No, la verdad tiene que ser acostada. ¿Qué te pide aquí enfrente? No, pues sí cabe. Muy bien. Obviamente alcohol, cosas de belleza. Armas. No, pero no. No, pues sí. No, pues sí. Aquí está mi mamá. Esta maleta se la va a ayuno. Mi mamá es la de mi de suerte. Y mi sobrina. No, la gusta cocina. Y mi hermana. Gloria. Saludos. Buenas noches. Hoy es 46. Todo está cerrado. Todo se encuentra cerrado. Casi todo. Y sí, me tiraron mi café, y me pidieron ponerme el cubrebocas, y le encontrábamos el pase de abordar de mi mamá que está aquí y pues ya, ya estamos en la sala de abordar, sí es sala de abordar, en la sala de abordar, ya de aquí va a salir el avión y ya casi son las 4, así que yo me siento bien porque dormí bien, ¿usted cómo durmió? No dormí nada más descansé, y yo sí dormí bastante, me desperté toda 3.48, 3.48, yo me desperté toda dormilada, no sabía bien que ni coordinaba bien, estamos esperando este café, un saludo, déchet, y ya está, un saludo, la demásity,술 una vieja, un saludo, ¡en rempí어! ¿Dónde vamos? Bueno, dale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya no le dan Ya son casi las 5 y ya abrió la Starbucks Y fue impresionante que apenas abrió Y ya había una cinta como de 10 clientes Y ahorita hay una cinta como de 20 clientes Y mi sobrina y mi hermana ya fueron a mi Yo ya no compré Porque ya compré el mío y lo tiré Terminamos una noche en el aeropuerto Ya son casi las 6 Y ya vamos a abordar este avión Así que aquí se termina el video Nos vemos en la próxima y espero que les haya gustado Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!